¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapis! Y no las aquí Vegetta777 En un episodio directo de Until Dawn Y continuamos donde dejamos el capítulo anterior Episodio el cual finalizamos en esta zona Al activar una caldera y luego comenzamos a escuchar Una serie de sonidos un tanto extraños Uh, 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 por aquí me puedo meter Un tanto extraños los cuales vamos a investigar Eeeh, vale Aquí hay el pomo de una puerta Que simplemente dice, ¿eh? Como diciendo, uh, que cosa más extraña es un pomo de una puerta Perfecto, vamos por esta zona Voy a echar un vistazo antes de continuar con mi compañero Para ver si hay algo de inter... Uh, 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 perfecto Una casita de muñecas Donde tampoco podemos hacer nada Más que mirar por la ventana Y estoy viendo ahí una señora muñeca Y su caballero o marido Muñeco, un tanto extraño, bueno Seguimos con mi compañero A ver si no gasta ninguna broma Y sabemos... ¡Uh, uh, uh, la leche del cordero! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga ya! ¿Por qué están cerradas las puertas? ¿Por qué no puede entrar nadie? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué cojones? ¡Bum! ¡Os he monjificado! ¿Qué? Buena. Ha sido buena. Muy buena. Espera. ¿Pero por qué has hecho eso? Aquí abajo hay un montón de cosas de pelis viejas. ¿Cómo ibas a aprovechar una oportunidad semejante? ¿Va? ¿Va? ¿En serio? ¿Estabas metido en todo esto? No, pero ojalá. Ojalá lo hubiese estado. ¿Puedo admitir que es posible que tu estúpida bromita tuviese algo de coña y todo? Maestro chistero. No he dicho nada sobre tus chistes, solo que tu bromita fue tonta. Estabas realmente acojonada, admítelo. ¡De eso nada! Venga ya, pero si te has meado encima. ¡Jos! Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? He... escuchado la llamada. Oh, por favor, dime que vas a hacer voto de silencio. Vale, vale. ¿Has encontrado eso, al menos? Tototochón. Aquí está el billete al reino de los espíritus. Mirad, ¿sabéis qué? Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. ¿Vale? Divertidos. Ajá, típica broma. Yo le hubiese metido la linterna por la boca, chaval. ¿Y esto? ¿Qué leches? Quiero comprender tus sentimientos hacia la gente que teme a la soledad, a sentirse aislada. ¿Compartes este miedo? Ah... no. ¿Y qué opinas de la gente que tiene miedo? Siento desprecio, siento piedad de la gente que tiene miedo. Ya veo, Mike tiene miedo a la soledad. ¿Sientes pena por él? Sí, me voy a sentir penilla porque, es decir, si teme a la soledad, pobrecillo. Eso no se refleja para nada en tu forma de jugar, ¿no es así? ¿Qué leches está pasando, macho? Es decir, esto me acaba de dejar a cuadros, ¿eh? La consulta ha cambiado por completo, hay un corazón en un bote... Y ahora, profundicemos un poco en los sentimientos que tienes hacia otras personas. ¿Qué valoras positivamente de ti y de los demás? ¿Qué es lo más importante para ti en una persona? ¿Lealdad o sinceridad? ¡Uh! ¡Uh! Difícil pregunta. Prefiero que sea leal. Si es leal, no es mentiroso. Bueno, si es leal... Entonces mentirías por lealtad a un amigo, ¿vale? ¿Y qué me dices de la lealtad frente a la caridad? Valoro la caridad, pero... la caridad, pero... Valoro más la lealtad. Una persona que te sea leal, nunca... Aunque te mientas, nunca te va a hacer nada malo. Se supone, porque te es leal. ¿Vale? ¿Cómo le da la vuelta a las cosas a este hombre, no? Oh, de nuevo nos hemos quedado sin tiempo. Nos veremos pronto. Anteriormente en Andin Dao. Era solo una broma, Han. Hoy hace un año de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Vaya, flipa. Alguien está siendo muy cariñoso. Boom. El efecto mariposa. Perdona, ¿qué acabas de decir? ¿No me has oído? Tenías el zorrerío demasiado... ¡Ya vale! Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí, sí, vale. ¿Has oído eso? Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? Aquí está el billete al reino de los espíritus. Tened cuidado con Josh. Es un maquinador. Muy bien, si eso es lo que quieres... ¿Yés? ¡Yés! Bueno, aquí dice que para comunicarse con el más allá hay que despojar la mente de todo prejuicio, dejar a un lado las inhibiciones y entregarse completamente a la voluntad de los demás, subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual, que soy yo. Dudo que diga eso. Y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo dispongo. Venga, Chris, que esto es serio. Yo estoy siendo muy serio. Cállate ya. Vamos a intentar. Sí, por favor. Vale. A ver, ¿qué pasa? Ashley, ya que te acabas de convertir, ¿por qué no eres tú nuestra medio? Vale. ¿Hay alguien ahí? ¿O... ¿Habra cadabra? A ver, vamos a ponernos serios. Porque no entiendo muy bien exactamente por qué leches estamos haciendo esto cuando nuestras dos amigas el año pasado murieron en esta casa. O sea, es lo último que haría. Pero bueno, vamos a estar serios y vamos a preguntar, ¿hay alguien ahí? Bien. ¿Hay alguien? ¿Podrías, por favor, manifestarte si... ¿Estás ahí? Un momento. ¿Has sido tú? Yo no he hecho nada. Se está moviendo otra vez. ¿Ese? ¿Qué pone? Espera. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Lo mueves tú? Os juro que lo hace él solito. Hostia puta. ¿Socorro? ¿Y cómo lo socorremos? Yo que sé, ¿qué significa? Para ayudarle, primero tendremos que saber quién es. ¿Cómo podrías...? ¿Quién necesita ayuda? Vamos a ver quién es. ¿Quién eres? Oh. Ahí va. Vale. H. E. R. M. A. M. Hermana. ¿Hermana? ¿La hermana de quién? Venga, esto va en serio. Cállate. Pregunta por la hermana. Yo os de... Debe de... De ser. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué hermana es? Ashley, pregunta quién es. A ver, a ver, a ver, a ver. Hanna, ¿eres tú? ¿Con quién estamos hablando? ¿Hanna? ¿Eres tú? ¡Oh! ¡Oh, Dios! Es increíble. Josh, ¿estás...? Estoy bien. ¿Seguro porque podemos parar? No. En serio, no pasa nada. Quiero saber lo que dice. No sé por dónde empezar. Piénsalo bien. Si esta es de verdad Hanna, sabríamos qué pasó esa noche. Josh. Puedo, puedo hacerlo. Vale. A ver. Vale. La vamos a decir, ¿qué te ha pasado? Hanna. Te extrañamos. Y queremos saber lo que te pasó. ¿Puedes contarnos? ¿Qué te pasó? ¿T? Esto no me gusta. Traición. ¿A qué se refiere? No ha terminado. Ay, Dios. A, S, E, S, I, N. ¡No! ¿Asesinada? No las matamos. Solo fue una broma. Haz, cálmate, ¿vale? Hay que seguir investigando. Perdón. Lo siento. ¿A qué se refieren? Pregúntales qué pasó. Es la única forma de saberlo. Pregúntaselo, Haz. No sé si nos están vacilando o de verdad están en serio. Estoy flipando, ¿eh? Estoy hasta centrado porque estoy... ¿Quién te mató o cómo has muerto? Vamos a preguntar quién te mató. Vale. ¿Quién te mató? Hanna, ¿quién fue? B, I, B, B. En biblioteca. A lo mejor hay algo en la biblioteca. B, L, U, U, S, U, S. ¿Habéis visto ahí detrás? Ahí hay pruebas. En la biblioteca. Chris. ¿Sabes qué? No, esto es una gilipollez. Esto no es real. Dios, no sé qué está ocurriendo. Oye, no sé. No sé si creéis que tomándome el pelo vais a ayudarme a superarlo o algo así, pero esto no me hace ni puñetera gracia. No, yo os fuiste tú el que quiso usar el tablero de espíritus. Tranquilo, Ash no tiene la ayuda. Es lo que me faltaba ahora mismo, me tenéis hasta las narices. ¿Vamos a buscarlo? A Tiona, se le pasará, es mejor dejarlo a su bola. No le culpo, ha sido surrealista. Esa cosa se ha movido por sí sola. Si lo estabas moviendo tú, la verdad es que ha colado, pero... Yo no he movido nada. Debemos hacer lo que ha dicho. Mirar en la biblioteca. ¡Claro, claro! Es decir, qué bendita ida de olla. Mike. Acordaos que en uno de los totem aparecía que Jess estaba como muy en peligro, atrapada en una especie de jaula o algo así, y estaba super herida. Vale, por aquí no se puede ir. Ay, mira, qué movida. Aquí está pasando algo. Estos iban directamente a la cabaña del amor. No sé si os acordáis. ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Pobrín! Pero, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo hay una máscara ahí? Y ha saltado justo cuando me he acercado yo. Vale. No tienen nada más. Estoy un tanto tenso en esta ocasión. Creo que es el episodio con más acción hasta el momento. Porque están empezando a pasar cosas interesantes. ¡Pobrín! Es que... Es que... Espera, espera, tienes que ver esto. No voy a ver nada. ¿Quieres que me haga? Mira, no, Mike. No, no. ¿Lo has grabado? ¡Mira qué cara! Me habías asustado, Jess. No puedes aparecer así de repente. Que estamos en medio del bosque, joder. Lo siento, te he asustado. Si le envías eso a alguien... ¿Qué harás? ...voy a... ...matarte. No sabía que tenías un grito de nena tan adorable, Michael. Supongo que no conoces bien a alguien hasta que le das un susto de muerte. Ah... ¿Debes esforzarte más, Jess? No, vale. Debe decir, tú ganas y estate calladita ya. Venga, vale, tú ganas. Esto no es un concurso. Pero yo gano. Siempre lo hago. Ajá. A lo que tú digas. Sigue lloriqueando, Romeo. A ver qué consigues. Ajá. Hay alguien que nos está siguiendo. Y estoy viendo un tótem aquí. Y hay como dos caminos. El de la izquierda y el de la derecha. Cada vez que cojo un tótem, malo, macho. Es decir, malo porque descubro que algo malo va a pasar. No hay ni un tótem bueno hasta el momento. Tótem de orientación. Vale. Hemos visto como una chica saliendo del agua. Fijaos. Aquí hay otro tótem que de momento no tenemos. Y hay como un molino. Vale. Ahora, vamos a ver todos los acontecimientos del pasado. Porque con cada tótem nos dan algo nuevo. Poco después, los buscadores de oro vinieron a excavar en esta montaña. Pero la mina se vino abajo. Se vino abajo la mina. Y se volvieron locos. Asesinos. Vale. Las lunas y cacerías. De acuerdo. Vamos a continuar. Y no sé qué camino escoger. El de la derecha o el de la izquierda. Vale. Este tiene pinta de ser el principal. Así que vamos al secundario que sería el de la izquierda. Porque con la cascada y todo. Doy por hecho que sería el principal. Vale. Esto ahora mismo da muy mal fario. Porque tenemos un tío persiguiéndonos. Es decir. Hay un tío danzando entre los arbustos. Que nos está mirando. Esto sería el camino secundario. Doy por hecho, ¿no? O sin más estamos volviendo para atrás. No, no, no. Porque ha sido el árbol y no ha dado tiempo a volver hacia atrás. Vale. Este es otro camino aparte. No sé si será bueno. Vale. Y vuelves al principio. Donde puedes dar toda la vuelta. Vale. Aquí doy por hecho que está el tronco. Si sigo por aquí. Ostras. Hasta aquí atrás puedes volver. Es decir. Esto igual es mucha ida de olla. Es que puedes... Mira, mira, mira. Esto no lo hemos visto. Más que en cinemática. A ver si nos hemos saltado algo. Vamos a echar un vistazo. Vale. Y hasta aquí. Aquí es donde ya estaba yo. De acuerdo. Pues a partir de aquí. Ahora sí que seguimos. Voy a coger el camino a la derecha. Esto es lo que ha cogido la chica. Siempre bien he echado un vistazo a todas estas cosas. Aunque esos cuernos... También dan malas sensaciones o vibraciones como queréis llamarlo. Vale. Por aquí a la derecha se puede ir. Perfecto. Estoy viendo como unos bancos allí para sentarnos. Mientras tanto sigo investigando. Esto... Chaval. No sé qué me da. Que va a pasar algo. No sé por qué, macho. Mira, mira, mira. ¿Lo veis? Aquí hay otra pista. Por eso muchas veces viene bien volver atrás. Vaya, vaya, vaya. Fíjate en este grabado de unos tortolitos. Hmm. Una M y una E. ¿Tienes idea de qué podría ser? Mike. Podría ser, ya sabes, Elizabeth y Mayron. O puede que sean Michael y Emily. Y Emily. Tranquilo. No sabía que eras tan sensible. Y empalagoso. No he sido yo. Le voy a decir, no he sido yo. Vine aquí con M el año pasado, pero ¿en serio te parezco de los que van dejando corazones en los árboles? Somos tipos duros. Tampoco me parecías de los que gritan como una nenaza, pero todo el mundo está lleno de secretos. Ha debido de ser M. Puede ponerse muy empalagosa. Claro, claro. Actualización de estado. Aquí al mentir igual nos ha jugado una mala pasada. Seguimos avanzando. Esto se verá en un futuro, porque ya os digo que todas las decisiones que hayamos tomando delimitan lo que serían los acontecimientos finales de la historia. Aquí a la derecha no se puede ir. Que Kevin me expresó a veces. Maso. Y otra vez no sé ni vocalizar. Bueno. Pues directamente al puente. Ahí a la izquierda tenemos el tótem que hemos cogido antes. Y vamos a ver qué encontramos. Vamos cruzando el puente poco a poco. Teniendo en cuenta que todavía nos sigue persiguiendo. Un loco. Vale, estos dos quieren ir a la cabaña a... ya sabéis a qué, ¿no? Es decir, a ver si la encuentran una bendita vez. Porque debe ser que la cabaña está a 200 kilómetros, macho. Igual van a llegar súper cansados y no van a tener tiempo para hacer nada. Solo dormir. Mira. Allí a la derecha... Hay luz. ¿Qué? ¿Has oído? No. ¿Hola? ¿Hay alguien? Eh... Lancemos. ¡Otra! Bueno, tranquila, hermosa. Que tampoco ha sido para tanto. Es decir, casi te mata... Me cago en diez, chaval. Está que ha visto un tío en los prismáticos en el capítulo anterior en la cabaña y le preocupa el ciervo, macho. Vale, vamos avanzando. Yo solo quiero llegar a la cabaña y sentirme seguro ahí. Es tal y como me la habías descrito, Michael. ¿Qué? La cabaña... Me encanta. Sí. Ajá, la luz que veíamos era la de la cabaña. Vale, antes de entrar a la cabaña, voy a echar un pequeño vistazo por aquí, porque me da que va a haber algo interesante. Es decir, igual me la estoy jugando mucho o debería entrar antes a la cabaña. Vale, vamos a entrar antes a la cabaña, porque por ahí imagino que será un camino al cual podremos acceder más tarde. Es que el problema de no saber exactamente por dónde sigue la historia, que te puedes saltar algo porque te viene una cinemática y ya igual no puedo tomar ese camino. Pero bueno, en el caso, nos metemos aquí. A ver si echas un vistazo a la cabaña. A ver qué leches hay. Una máscara antigua. Vale. A un minero llamado Billy Bates. Atentos, porque los mineros se volvieron locos asesinos. La voy a mostrar. Oye, mira esta máscara. Eh, ¿por qué? ¿A que es? Muy rara. Me da mal rollo. ¿Te gusta, no? ¿Quieres tema? Oh, may, para. Bueno, tú te lo pierdes. Venga un montón. Vale, actualización de estado. Volvemos a entrar a la cabaña. Tiene que haber más cosas. Tanta tontería para venir a esta cabaña y ahora no hacen nada. Vale, que esté así en medio. Es que también se han complicado la vida. Es decir, si quieres hacer algo, tienes una cabaña enorme con tus amigos. Con dos pisos. 700 habitaciones. Y tienes que venir al medio de otra montaña, otra parte de la montaña. A una cabaña abandonada, sin puerta y sin nada. De la cual encima estamos pasando. No sé si sería esta la cabaña. Igual es otra, eh. Espérate que igual es otra. Y seguimos buscando. Porque ahora mismo no sé por qué estoy avanzando por aquí. ¡Ostras, chaval! Hay algo que está espantando a ese ciervo, eh. Lo digo. Y va a ser el tío que nos está buscando o siguiendo. Que doy por hecho que es un minero loco. Mira, 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 una cabeza de ciervo aquí. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ay, pobrecito! Vale, vale, vamos a calmar al ciervo. ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Corre! 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 ¡Qué cojones era eso! ¡No lo sé! ¡Ay, que hay un puente! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No solo eso! ¡Tiene que serlo! ¡Mira, mira! Vale, 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 vale. A ver, seguimos el camino. ¡No salgas del camino! ¡Casi estamos! Vale, 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 vale. ¡Vamos! Si nos vamos del camino, nos perdemos. Es que no nos queda otra. Está bien la difícil, creo yo. ¡Mira la cabaña, la cabaña! Esta era la cabaña. ¡No te calles, tío! ¡Qué bendita! Vamos, vamos, vamos. Ayudamos a Jessica. ¡Venga, chica! ¡Ponte en pie ya! ¡Coge la llave! ¡Abre eso! ¡Dios mío! ¡Ha faltado poco! No. ¿Qué? Todo controlado. En serio. ¿Y una mierda? Controlado al 100%, al 100%, al 110%. Joder, ni te imaginas lo cansada que estoy. Normal, menuda carrera. ¿Era un oso? Sí, eso creo. Ha sido muy rápido. Bueno, yo no lo he visto. Eh, ese bicho no intentará entrar, prometido. ¿Y cómo lo sabes? Porque estoy bastante seguro de que los osos no abren puertas. Yo los he visto abrir coches. ¿Qué? ¿Dónde? En internet. ¿En internet? ¿En serio? Vale, pero esto no es internet, Jess. Vale, es la vida real. Y te prometo que ningún oso ni ninguna otra cosa va a abrir la puerta. Creo que tienes razón. Vale. Ya casi vuelvo a estar relajada. Casi. Ah, qué típico. Este no es el chalet acogedor que prometiste, Mike. Ya, hay mucha corriente aquí dentro, ¿no? Bueno, al menos hay chimenea. Bueno, no es necesaria para caldear el ambiente. Que tiki-miki está mi la chica, ¿no? Es decir, la acabamos de salvar la vida y se pone perigüeña en vez de coger y levantarse y hacer ella las cosas. El móvil. Mierda. Joder, Mike. ¿Qué? Joder. ¿Qué? ¿Dónde coño está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No está, lo he perdido, ¿vale? ¿Qué? Cálmate. ¿Qué has perdido? El puto teléfono, Sherlock. ¿No lo encuentras? ¡Mierda, no! Se me habrá caído ahí fuera. Ah, joder. No puedo perder el teléfono. Mis padres me matarán. Compra uno nuevo. Este ya era el cuarto de este año. Vale, vale. Venga, te ayudaré a encontrarlo. Seguro que está fuera. Sí, pero... No creo que sea buena idea salir ahora que está el oso. O lo que sea eso. Vale. Es decir, le preocupa el... Bueno, menos mal que se ha quedado. Menos mal que se ha quedado. Disculpad la voz que se me va. Vale. Echamos un vistazo... Uh, una escopeta. Hmm. Vale. Asustar, mano sobre la cabeza. Mira este arma. Simplemente la mostramos. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Oh, Dios mío. ¿Por qué todos los tíos se vuelven idiotas con un arma? ¿Nada? Vale. Ella nunca entenderá nuestro amor. Ok. Hemos echado un vistazo al arma. Aquí puedo interactuar también. Mitos y leyendas de los nativos americanos. A menos que quieras montártelo con una estatua de hielo, deberías encender un fuego. Pero ya... Uh, mira, 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 mira. Aquí están los osos. Vale. Bajo para que podáis leer tranquilamente. Pasamos de hoja. Mira, 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 mira. Apto o símbolo... Es decir, es una zona apta para la caza. Símbolo de una calavera, amuleto de hechizo, brinda protección ante los espíritus malignos. Vale, perfecto. Que te calles, que te calles, que te estampo el libro en la cara, como sigas hablando. Vale. Venimos por aquí. La tienes que espesar, la tienes que espesar. Es que le han hecho pesar a la pobre. A ver, echamos un vistazo también aquí. Estoy investigando la casa. Mira, 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 unas cerillas. Voy a quemar todo el pelo. Mira, mira, voy a encender una pira. Llevas deseando decir eso desde que llegamos aquí, ¿verdad? Vale, antes de encender nada, voy a seguir investigando la cabaña, porque al parecer está como... Oh, mira, ¿qué es esto? Un generador eléctrico. Podremos crear ambiente con esto. Ah, bueno, cuidado que la chica, ¿os acordáis que estaba quemada? ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Pero qué estás haciendo? Solo son las luces. Pues claro, idiota, ya te las has cargado. Seguro que los cables están mal o algo. Tú sí que estás mal. Vale, que se tranquilice. No quiero encender de momento la chimenea, diréis. ¿Por qué? Porque yo he visto la muerte, creo, de esta tía por culpa del fuego. Voy a ver si hay otra opción. ¡Uh! Fotografía de tenis. Hanna gana el bronce. ¡Uh! Mírala, la tía sabía jugar bastante bien, al parecer. Vamos a echar un vistazo, porque tenemos dos pistas nuevas. Esta, que fue la fotografía del capítulo anterior, y esta otra, que es Hanna gana el bronce. Vale. De momento, la información que tenemos, ¿vale? Se su héroe, ok. Aquí las decisiones que hemos tomado. Venga, nos metemos. Bueno, de hecho, creo que me salta una cosa, que sería otra de las mariposas, y sería esta. Básicamente aquí nos dice la decisión que hemos tomado, y ya está. Ok, atrás, atrás. Y voy a echar un vistazo aquí dentro. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Kanshina! ¡Que tiene frío! Le he pegado una leche en toda la cara, chaval, te voy a calentar. A ver qué es esto. Estoy investigando, estoy investigando. Tom Hitton, o Hitton, Kamasutra. Perfecto. ¡Uh, la postura del cisne! ¡Que bonita postura! Vale. ¡Uh! Dudo estar listo para unos niveles tan avanzados de jugabilidad. Vale, pues ya hemos aprendido un poquito más. ¡Hala! Tirando. Lo vamos a dejar aquí. Así Mike hoy puede practicar posturas diferentes con la chiquilla. Suponiendo que al final hagan algo, porque he visto, lo he visto. Aquí hay un baño. ¡Uh! ¿Detrás de la cortina? ¡Y... ¡Qué es la de mí! A ver, el tío es demasiado cagón creo yo, ¿no? ¡Hotra hostia puta! ¿Qué pensabas que había ahí? ¡Venga ya! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué se le está mirando tanto la olla al tío? Es decir, para empezar, yo cogería el arma y no la soltaría. ¿Sabes? Así, por la casa. Para continuar, acabo de ver, o acabo de tener una visión, supuestamente, del tótem, donde esta tía muere quemada. Así que yo hubiese evitado, pero al parecer no puedo interactuar de ningún modo. Yo hubiese evitado el hecho de dar fuego así. Pero vean, no me queda otra. Así que... Muy bien, así ya tenemos la luz tenue. Ajá. Y ahora la chimenea. Miedo me da encender la chimenea. Así os lo digo. Vale, cogemos la madera y la metemos. Cogemos madera y metemos. A ver, una cerilla. Hombre uno, fuego cero. Muy bien. Bravo. Vale, mi lady. Y ahora, ¿qué toca? Pensaba... Vaya, ojalá tuviésemos algo de alcohol. Vaya, ojalá me lo hubieses dicho antes. No lo sé, solo que no estoy motivada aún. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a sentar bien porque esta tía... Tiene un problema, un cacao mental que no se aclara ni ella. Pero vamos a ser unos caballeros y en vez de... Decirle que al tema, vamos a tranquilizarla y preguntarle a qué la pasa. A ver. Estoy... Haciendo algo mal? No, 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 no. Es decir... Pensaba que eras de una forma... Pero eres más bien de otra. ¿Me explico? No, no es culpa tuya. Eh, Jess. Me gustas muchísimo. No sé quién crees que soy, pero... Dame una oportunidad y te daré lo que quieres. Vaya, me encanta esa seguridad. Mike, las ventanas. ¿Qué les pasa? ¿Podrías cerrarlas? No hay nadie ahí fuera. Me siento como si alguien nos observase. No me gusta. Yes. En serio. No pasa nada. Mira, de verdad. No me gusta. Muy bien. Cierro ventanas. Madre mía. Madre mía. Es un tanto pesada, chavala. Todo hay que decirlo. Venga, una ventana por aquí. Ok. Y es que estoy viendo que el susto viene en breves, eh. Es que lo presiento. Ya está. Ventanas cerradas. Bueno, ¿por dónde íbamos? Lo siento. Lo siento. Creo que... Estoy un poco asustada y por tanto me cuesta un poco seguir con esto y... ¿Qué? ¿Seguir con qué? Mira, sé que actúo con mucha confianza y como si fuese una chica sexy y todo eso. Pero la verdad es que... Soy bastante insegura. Es un poco calienta. A ver, eh... Está para mojar pan. Vale. Vamos a decir que está para mojar pan. No, con desdén. Parece complicado. No, vamos a decirle... Parece que está para mojar pan. Jess, tienes que estar de broma. ¿Por? No tienes ningún motivo para ser insegura. Ah. ¿Qué sabrás tú? Claro que sé. Eres como yo y como todo el mundo. Somos inseguros. Pero tú gestionas tu inseguridad. Puede que tú lo llames fachada, pero no lo es. Sí. Supongo que sí. Sí. Y eso es algo muy, muy sensual. ¿En serio? Sí, claro que sí. Ven aquí. Puede que sepa gestionarte a ti también. Me apunto, sin dudar, a ser gestionado. Ahora, 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 ahora. No fastidien, macho. Deja que los chavales se disfruten ahí un poquito. El asesino también tiene mala uva, eh. Hay que decirlo. Se ha quitado la camiseta. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Pues ahora tenemos que investigar qué ha sido ese sonido. Aquí, no, vegeta, es lo que hay, es lo que hay. Así es este juego. Aquí vamos a dejar el episodio de hoy. El próximo día, si veo que seguís apoyando la serie, si os fijáis, lo estoy trayendo con bastante frecuencia, pues seguramente si veo que la gente sigue participando positivamente, no sé hablar. Si veo que la gente sigue participando positivamente, mañana traeremos el siguiente capítulo. Y hasta el momento me está encantando. Se está poniendo cada vez más emocionante. Y tengo ganas de saber qué leches pasa. Y mañana veremos qué es lo que sucede, si todo sale según lo previsto. Y bueno, esperemos que la chavala poco a poco se vaya abriendo de corazón hacia nosotros. Porque al parecer era muy... Vamos, 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 Mike. Y cuando Mike estaba allí... No, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Aún así, hay un sonido un tanto extraño. Vamos a investigarlo. Y ya mañana veremos qué sucede. Un besazo, un saludo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao.